Hola a todos y bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas, bienvenidos a BTCC, recibe hasta 11.000 dólares en bonus y si haces tu primer depósito hoy recibirás un 70% de descuento en trading fees, de hecho cuando te registras automáticamente luego te dan como 10 dólares para tradear, puedes comprar y vender más de 200 futuros de criptomonedas con un apalancamiento entre 1 y 225, tú eliges el apalancamiento. No es necesario realizar el CAIC, salvo que quieras trabajar con euros o dólares, pero si solo trabajas con criptomonedas puedes entrar y salir tranquilamente, aunque puedes hacer el CAIC, lleva más de 12 años seguro, estable y confiable. 12 años en el mundo cripto, te registras tan fácil con el link que tenéis aquí, correo electrónico, ya está, puedes ver Google, Facebook, Apple o Metamask, 11.000 dólares en bonus, que son bastantes bonus por hacer cosas, pero de hecho cuando te registras tienes 10, 200 criptofuturos, apalancamiento hasta 225 y no es necesario hacer CAIC. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas, sobre esta situación no sería ser un pesimista para el precio de Bitcoin, este es el precio de Bitcoin desde el año 2012 hasta ahora, fijaos como realmente la subida es brutal y si lo vemos en esta perspectiva vemos que realmente es tan zona de máximos y tampoco hay que preocuparse demasiado, o sea, la zona de la zona de la zona de los 60.000, 70.000, 50.000, hay una zona aquí que es una zona fantástica, tenemos las subidas y las correcciones, las subidas y las correcciones, las subidas, quedaría un poquito más y luego las correcciones, entonces, ¿cuál es aquello o qué es aquello o qué situación es la que nos daría verdadero pánico por los precedentes históricos? Bueno, pues, nos vamos a ir al SP500, el SP500 al final es el que tira, fijaos, SP500, máximo noviembre, diciembre del 21, corrección fuerte, una corrección bastante potente, de 4,800 a 3,500, una tensión potente, hasta octubre del 22, vale, nos vamos aquí, noviembre del 21, noviembre del 22, noviembre del 22, vale, diciembre del 22, luego aquí la corrección empieza en noviembre del 21 y acaba en diciembre del 22, y la corrección realmente empieza en enero del 22 y acaba en octubre del 22, o sea, unos 8 meses, entonces, ¿qué vemos? que si se produce una corrección en el SP500, esto es un gráfico mensual, la corrección en el precio de Bitcoin puede ser brutal, que si caemos, si el máximo es 5,600 y corregimos y en el SP500 nos vamos, por ejemplo, al 4,000 o 4,400, la corrección en Bitcoin puede llevarnos a la zona de los 40,000 o un poquito más abajo, ¿vale? nos podría llevar incluso a esta zona de aquí, de los 30,000, entonces, solo en esa situación seríamos muy pesimistas, ¿qué significa? que lo único que puede tirar a Bitcoin, aunque a lo mejor la interpretación es otra, que empieza cayendo Bitcoin y luego arrastra el resto, tampoco nos desdeñemos esa interpretación, pero que si empiezan a caer los mercados de renta variable, SP500, NARTA, Dow Jones, Eurostoxx, DAX, etc., indefectiblemente veremos caídas muy potentes en las criptomonedas, fijaos que aquí cae desde los 69.000, 68.000 hasta los 15.000, es una caída brutal, no hemos estado en un entorno de caídas fuertes en toda esta subida, fijaos que esto llega desde el año 2012 hasta ahora, y aquí tenemos desde el año 2012 hasta ahora, desde el año 2012 hasta ahora el SP500 ha subido de los 1.100 a los 5.600, y apenas ha habido meses de corrección, 3-4 meses seguidos, lo máximo que hemos visto son 8 meses, 9 meses seguidos, ¿qué pasaría si tuviéramos un año de corrección en el SP500? que el barrido en Bitcoin, Ethereum y demás del mundo cripto sería brutal, solamente esa situación, corrección en la renta variable, nos haría ponernos muy pesimistas, no queremos pensar que los máximos sean los máximos de marzo, que ahora se inicie una corrección en la renta variable que dure 8-9 meses, por ejemplo, que no sería nada de extrañar, que nos fuéramos, no lo sé, podemos hacer aquí ficción, nos fuéramos a una caída, pues a lo mejor a esta zona de los 4.000, 4.400 y tal, que tal, esta es demasiado exagerada, por lo del 2.000, esto sería más normal, que nos fuéramos aquí a los 4.000, 4.400, caeramos una caída del 20%, pues Bitcoin se podría caer de los 70.000 a los 40.000 sin ningún tipo de problemas, y no quiero pensar en el resto de criptos, como XRP, Solana, Polkadot, Ethereum, o sea, todo el contexto favorable de los ETFs, etc., se vería absolutamente barrido por una corrección en la renta variable, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque sale el dinero de la renta variable, se va a la renta fija, y Bitcoin básicamente se considera renta variable, Ethereum básicamente se considera renta variable, entonces sería una caída en la cual nos iríamos, pues esto sería un poco la corrección, fijaos, todo esto, y esta sería un poquito la corrección, ¿vale? Nos iríamos aquí abajo. Yo creo que no, creo que mientras tengamos un gráfico mensual alcista en el SP, fantástico, pero en el momento que veamos un pequeño síntoma, tipo esto, hay que salir corriendo. Esto es lo único que puede tirar el precio de Bitcoin al piso, porque desde que nació Bitcoin hasta ahora, el SP500 prácticamente no ha dejado más que subir. ¿Y si pasa lo contrario? ¿Y si empieza a caer? ¿Y si tenemos correcciones de más de un año? ¿Puede ser una caída brutal? ¡Brutal! Y todo el mundo en cripto a tomar por culo. Solo esto nos da miedo. Un abrazo y hasta siempre. ¿Qué ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.